Los peruanos siguen indignados por el escándalo de corrupción en el sistema judicial. El viernes una marcha de protesta terminó con decenas de personas enfrentándose a la policía. Los manifestantes intentaban llegar al Congreso, pero finalmente la movilización fue disuelta con gases lacrimógenos. La marcha había sido convocada por colectivos civiles y estudiantes, indignados por el escándalo en el sistema judicial tras la difusión de audios de jueces negociando sentencias. Tenemos que mostrar nuestro rechazo y tenemos que hacer nuestra voz de protesta. ¿Por qué? Porque este país es nuestro y nosotros lo tenemos que defender. Estamos exigiéndole al presidente de la República que pueda liderar una reforma profunda del sistema judicial y también del sistema político electoral. Además de Lima, hubo movilizaciones en varias ciudades del país, como Ayacucho, Arequipa, Cusco o Huancayo.